Mira que suerte la que te han ido de conocerte, de hablar un poco, de ser tu amigo Tú me mirabas profundamente, acariciando con tu mirada los ojos míos Yo no sabía cómo decirte lo que sentía internamente Es como un sueño de fantasía, que te has ganado sin casi al menos la vida mía En un instante, en un momento, me has embrujado, me has vuelto loco con tu sonrisa Mira que suerte, la suerte mía, pensé que nunca tú llegarías Que suerte mía, has conmovido toda mi vida, con tu presencia, con tu sentido Y sin saberlo, te presentía, más no creí que tú existías Eres estrella de noche clara, eres el sol de la mañana Y hoy doy las gracias, a nuestro amigo, gracias a él, te he conocido Mira que suerte, mi amor, la que he tenido Es como un sueño de fantasía, que te has ganado sin casi al menos la vida mía En un instante, en un momento, me has embrujado, me has vuelto loco con tu sonrisa Mira que suerte, la suerte mía, pensé que nunca tú llegarías Qué suerte mía, has conmovido toda mi vida, con tu presencia, con tu sentido Y sin saberlo, te presentía, más no creí que tú existías Eres estrella de noche clara, eres el sol de la mañana Y hoy doy las gracias, a nuestro amigo, gracias a él, te he conocido Mira que suerte, mi amor, la que he tenido Mira que suerte, mi amor, la que he tenido